Hola a todos, soy Alicia Arias, trainer and coach de Bioterm y os voy a hablar de un tema sobre el que soléis tener muchas preguntas, los sueros. ¿Qué son? ¿Cómo y cuándo debemos aplicarlos? Hoy vamos a resolver todas vuestras dudas. Los sueros se han convertido en un producto indispensable en la rutina de tratamiento por su alta concentración de principios activos, su alta eficacia y sus múltiples beneficios para la piel. Debemos aplicarlos siempre sobre la piel totalmente limpia y antes de la crema de tratamiento, incorporándolos tanto en nuestra rutina de día como en la de noche. Hoy os voy a contar los beneficios y aplicación de nuestros dos sueros estrella para que podáis escoger el más adecuado a vuestras necesidades. Voy a comenzar hablando de Life Placton Elixir, el suero regenerador anti-edad con la máxima concentración de Life Placton que potencia la renovación celular y actúa sobre 8 parámetros de la piel para potenciar la luminosidad y la hidratación de la piel, frenar los signos del envejecimiento, calmar y equilibrar la piel mejorando tanto su textura como su tonalidad. Además, incorpora en su formulación ácido hialurónico y vitamina C, lo que lo convierten en el primer paso imprescindible de cualquier rutina de tratamiento. Os recomiendo probarlo, sea cual sea vuestra tipología de piel y vuestra edad. Los resultados son visibles en tan solo 8 días de uso. Notaréis una piel más luminosa, uniforme y flexible. Por otro lado, Blue Therapy Accelerated Serum es el suero reparador anti-edad perfecto para tratar los signos visibles de la edad, ya que repara arrugas, manchas y pérdida de firmeza ya existentes gracias a su fórmula enriquecida con alga de la juventud y un cóctel de activos marinos para potenciar la capacidad de autorreparación de la piel. También podéis combinar los beneficios de ambos sueros utilizando uno por la mañana y otro por la noche. Recuerda que todos los envases de BioTherm son reciclables. Colabora con nosotros y súbete a la Ola Water Lovers. Si tenéis preguntas, dejadnos vuestros comentarios para que os podamos ayudar en lo que necesitéis. Nos vemos pronto.